Junta Hispana, domingo 27 de julio de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el Parque Flushy Meadows en Corona Queens. 20 países, un evento, conoce en persona a Spongebob Squarepants y a Dora de Nickelodeon. Visita nuestro mercado rodante y recibe productos gratis de más de 30 compañías. Visita nuestra farmacia y aprovecha los exámenes de salud gratis. Y conoce a Sammy de Miami. Busca tu pasaporte de Junta Hispana para la oportunidad de ganar premios. Diversión para toda la familia.